La UNCE firmó un convenio con la Unión Industrial de la Provincia para colaborar en necesidades comunes y potenciar el vínculo entre ambas instituciones. Desde la Unión Industrial y creo que la Universidad Nacional, y así lo demuestra, tenemos un mismo objetivo de hacer crecer nosotros a nuestro sector y ustedes a los profesionales que tan dignamente salen de esta casa con el firme propósito de una evolución de nuestra sociedad. Yo creo que este tipo de convenios o de estrategias en cuanto a nuestras actividades para lograr objetivos en común son muy importantes y seguimos trabajando con el objetivo de siempre, de ver un Santiago pujante, de ver un Santiago industrial y con la mayor cantidad de profesionales posibles. Venimos a firmar este acuerdo que nos permite ya comenzar a fortalecer y dar respuesta a las demandas sociales del sector. En particularmente tenemos ya un trabajo avanzado. Cuando comenzamos el trabajo nos plantearon diferentes tipos de necesidades de la industria local, algunos oficios, voy a destacar aquí el tema de tornería, como un oficio que estaba desapareciendo y que era necesario fortalecer. Articulamos con los programas de fortalecimiento, pudimos comprar los equipamientos necesarios, un taller armado de un profesor dispuesto y todas las capacidades puestas al servicio de esta capacitación. Estamos todos comprometidos para que nuestra escuela oriente sus esfuerzos en el sentido del fortalecimiento del entrenamiento productivo. Articulamos con los programas de fortalecimiento.